Hola amigos y amigas, bienvenidos a esta última cita de las 8 y cuarto. Hoy es un día especial y os pedí por favor que eligieseis una canción mía y otra de Don Kandu. Y bueno, la verdad es que habéis respondido muchísima gente, cientos de respuestas, ha sido imposible contarlas todas. Así que si me lo permitís he elegido yo por vosotros. Y bueno, voy a empezar con una canción mía que no podía dejar escapar, de hecho me parece raro que no la haya tocado hasta ahora. Es una canción importante de mi primera época en solitario y se llama A Pleno Sol. Siempre he sido un hombre muy afortunado Pero nunca lo he sabido apreciar Fui el dueño de la llave maestra De todas las puertas de tu corazón Aprendí a leer tus páginas en blanco Y aprendí a entenderte sin hablar Pero los espejismos se desvanecen Si solo se tocan por curiosidad Deja que te quieras sin reservas Deja que te quieras otra vez A pleno sol A pleno sol Sin nadie alrededor Deja que te quiera Deja que te quiera sin reservas Deja que te quiera otra vez a pleno sol, sin nada que temer. He vestido mis ojos de amianto porque los tuyos vigilan de cerca como un ave de mar agüero. Solo muerto de amor una vez, pero aún me queda otra muerte pagada. Quiero que me abraces por sorpresa y recuperar el tiempo que se fue a pleno sol, sin nadie alrededor. Deja que te quiera sin reservas, deja que te quiera otra vez, a pleno sol, sin nada que temer. Tengo a Sina bailando todo el rato como una pose esa detrás, por eso me entra la risa. Ehm...